A todos nos encanta comer rico. Por eso, cuando me dio una invitación de Atrápalo.pe para una cena doble en Bravo Restobar, hicimos un sorteo en Facebook para ver con quién de nuestros seguidores iba. Y el concurso lo ganó Carlita Jaramillo. Felicitaciones, Carlita. Un gusto conocerte. Igualmente, Ariana. Para mí estoy muy contenta de estar aquí contigo. Imagínate yo, vamos a comer buenazo. Pues todavía lista para sentarme a comer. La carta se ve buenaza. Yo ya sé qué pedir, Carlita, más o menos. ¿Tú? Yo también, ya tengo una idea. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, angelitos, ya podemos pedir. Carlita, tu cara se me hace conocida. Tú has estado en Contraplato. Sí, el primer programa salí yo ahí participando y gané. Fue una bonita experiencia participar en el programa. Y estar al lado de Cristian Bravo, un gran chef, ¿no? ¿Y cómo te enteraste de la grabación? Ah, porque siempre sigo la página del Facebook. Entonces, ahí me di cuenta que iban a estar en mi distrito y fui, ¿no? Sin pensarlo dos veces. Oye, ¿y hace cuánto tiempo eres fan de La Cocina TV? Bueno, prácticamente ya más o menos seis meses, ¿no? Siete meses. Más o menos yo comencé a seguir, ¿no? Siempre a Cristian. Y entonces yo veía ahí, he visto todos los programas. Bueno, ¿cuál es tu programa favorito? En realidad me gustan todos, pero me gusta mucho ver Contraplato, ¿no? A veces también me vuelvo adictiva y me sigo repitiendo y repitiendo los programas para sacar las recetas, ¿no? Ah, increíble. Sí, me gusta mucho. A ti, ¿te eres recontrafan? Ah, yo soy la fan número uno. Por eso tenía que ganarme yo la... Me encanta que hayas ganado. Estoy feliz, olvídate. Yo también estoy feliz aquí compartir la cena contigo. Van a ver masa. Ay, no, no me voy a ir a ir a ir a ir a ir a la cena. Vamos a seguir con los concursos semanalmente. Ay, qué chere, porque me parece genial. Y aparte, ¿sabes qué? Compartir todos los seguidores, los fans del canal, estas experiencias así en restaurantes, junto contigo, es genial, ¿no? No vayas a pensar que nos hemos olvidado de tu cumpleaños. Sabemos qué ha sido ayer. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Gracias, gracias. Hemos comido delicioso, así que ya saben, si les gustó esta cena y quieren ganarse alguna, no dejen de participar en los sorteos que pronto estarán habiendo en A La Cocina TV, así que muy atentos al Facebook que vendremos con bastantes más premios y novedades. ¡Suerte! Mmm. ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias!